... Seguimos con la categoría Memphis y Juvenil Llamamos a los atletas Bruno Cárdenas con el número 51 El atleta Roberto Foucher, número 52 Atleta Luis Melgarejo, número 53 Y Eduardo Polar con el número 54 Paso más a la izquierda, por favor, a su izquierda De frente De perfil De espalda, por favor De frente ¡Vamos! 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 primer puesto Eduardo Polar con el número 54 el aplauso para esta primera categoría Memphis, señores y señores aquí en el Lima Norte 2016 muy bien, nuevamente pedimos un fuerte aplauso al cuadro final de esta categoría la primera de la noche de Memphis aquí en el Lima Norte, muchas gracias continuamos con más del campeonato adelante señor juez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!